Vamos a recordar lo que era el PSOE. Pedro Sánchez sale en unas primarias en las que se enfrenta a Eduardo Madina y a algún otro. Recordemos, Pedro Sánchez era el derechista en el PSOE, era el economista que venía de Caja Madrid, que venía de ser consejero de Caja Madrid, que venía de todas esas cosas, y el izquierdista, el guerrista, por decirlo de alguna manera, era Eduardo Madina. O sea, Pedro Sánchez era la moderación. Pedro Sánchez fue aupado por Susana Díaz de Andalucía, es decir, era el moderado. ¿Qué hizo? Que al tener que pactar con Podemos, Pedro Sánchez se volvió, adelantó por la izquierda a todo Cristo y quiso dejar sin espacio a Podemos. Recordemos una cosa siempre, Pedro Sánchez es de Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es el décimo aniversario de la Fundación de Podemos y lo tenemos que conmemorar, pero como se conmemora el aniversario del terremoto de Lorca o del accidente aéreo de Barajas, o sea, como cualquier otra catástrofe. Tenemos que recordarla e intentar aprender de los errores. Pero vamos a hacer una pequeña singladura por todo lo que ha sido la historia de Podemos desde que surgió en España. Podemos nace del campus de Somosaguas, de la Facultad de Ciencias Políticas, donde estaban, pues así, los más, ¿cómo decirlo? La intelectualidad más elevada. En fin, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Juan Carlos Monedero y esta gente, ¿no? Y alumnos suyos y tal. Su primer gran hito fue después del 11M, su famoso pásalo, ¿no? Todavía no existía el WhatsApp. Se hacía por SMS. ¿Os acordáis? Después del 11M, del que tantas cosas han quedado en el tintero, empiezan a pasarse unos SMS en el que se llama a rodear las sedes del Partido Popular, de forma que se acaba incluso dando un vuelco electoral y unas elecciones que tenía ganadas, según todas las encuestas, Mariano Rajoy, llevan al gobierno, al primer gobierno de Zapatero. Probablemente algo que cambió toda la historia reciente de España. Este vídeo está patrocinado por Procis, la cadena líder en suplementación deportiva y comida saludable. Ya sabéis que con el código LEURO tenéis un 10% de descuento en toda la web. Cumple tus objetivos de año nuevo con la marca líder, con Procis. Después de eso, Pablo Iglesias y su trupe montan la historia del 15M y estas cosas. Se van a Sol con un movimiento superalternativo y no sé qué. Bueno, fue un movimiento en el que hubo múltiples acusaciones de abuso sexual. En fin, parece ser que aquello era de todo menos una acampada de paz y amor pacífica y tal. Y después de esto, aprovechando el tirón del 15M y estas historias, Pablo Iglesias empieza a ir a todas las televisiones que le llaman. Era un tío que se le aupó mediáticamente muchísimo. Daba, el tío daba audiencia, era un tío que se enfrentaba al resto de contertulios de una forma tosca, de una forma agresiva. Hablaba que parecía que estaba rapeando, tenía un buen ritmo, lo hacía muy bien. Y además descubrió un término que tuvo una enorme penetración y que tuvo una enorme capacidad descriptiva que era el término cast. O sea, todos los políticos eran casta, salvo él que eran los de abajo. Consiguió fundar un partido en sus primeras elecciones, en las elecciones europeas. El logo que había en las papeletas era su jepeto, era su cara, porque evidentemente el grado de conocimiento que tenía el partido Podemos era mínimo. Y ante eso, ¿a quién se conocía? Se conocía a Pablo Iglesias. Y entonces, lo que se metió en las papeletas, para que nadie se confundiera, era la cara de Pablo Iglesias. Y tuvieron un buen resultado. Quiero recordar que habían sacado cinco eurodiputados. O sea, su duda era si iban a entrar o no entrar. Entraron y además con un resultado fantástico. Aquella foto, abrazados, de Íñigo Rejón Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, forma ya parte de la historia. ¿Qué hicieron? Bueno, pues engañar. Engañar. A partir de ahí empezaron a decir que si Podemos era un movimiento transversal, alejado de las izquierdas y las derechas, que eran los de abajo contra los de arriba. Incluso llegó a decir, para conseguir más votos, que él era socialdemócrata al estilo nórdico o que él era el PSOE de los 90. Esto es lo que llegó a defender Pablo Iglesias para conseguir más votos. Y le fue muy bien. Sacó sesenta y tantos diputados en unas elecciones y estuvo a punto de sorpasar al PSOE, que esa fue su mayor ambición. Querían ser el Chipras de España. El éxito que tuvo Chipras en Grecia es bastante descriptible, por otra parte. Y a dónde llevó la historia de Chipras y Barufakis en Grecia es bastante… en fin. Intentó doblar el pulso al PSOE llevando al máximo. Uno de los hitos es cuando él sale de hablar con el rey. Y cuando todavía Pedro Sánchez está hablando con el rey para que le encargue la investidura, le pide defensa, CNI, televisión española. Bueno, pide cosas que eran absolutamente inasumibles, antes incluso de hablarlo con el PSOE, lo que llevó a una repetición electoral. Esa repetición electoral, PSOE subió, Podemos bajó y llegaron a un acuerdo en 24 horas, el famoso acuerdo de la braz entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A partir de ahí hay dos grandes corrientes dentro de Podemos. El de… ¿Os acordáis del núcleo irradiador y todas estas coñas que van? Está Íñigo Rejón que quiere seguir con esa transversalidad para atrapar, convertirse en un partido, atrapa todo, convertirse en un partido que coja votos de todo el espectro de la izquierda, incluidos votos del PSOE. Y Pablo Iglesias que es más guardián de las esencias y que, bueno, pues la clau y todas estas historias, ¿no? Que es lo suyo, ¿no? Dice, no hagas un partido comunista, haz comunistas y tal. Empieza con su historia woke, con el transactivismo y con sus causitas, ¿no? De un feminismo absolutamente delirante, de un… de defensa de las personas racializadas, de papeles para todos, la de Dios, tío. Y acaba, bueno, pues acaba Íñigo Rejón dejando el partido. No dejando el partido, es que lo echan del partido. Cuando empiezan con el asino Íñigo y utilizan con él la técnica que han venido utilizando posteriormente. Con el canal de Telegram de Guerrilla y estas historias, empiezan cientos y miles de bots en Twitter, hoy X, a darle caña a Íñigo Rejón. Y caña, y caña, y caña, y caña, hasta que Íñigo Rejón, primero le disputa liderazgo en Vistalegre y cuando pierde, sale laminado y funda su propio partido. Que es, empezó siendo más Madrid, intentando emular un poquito a lo que había sido Manuela Carmena y después, claro, evidentemente no le iba a llamar más España, porque la palabra España a esta gente les da una urticaria que flipas. O sea, directamente le llamó más país. Bueno, a partir de ahí, Pablo Iglesias empezó a purgar a todo el que pudiera tener la más mínima veleidad de parecerse lo más mínimo a Íñigo Rejón. Y ahí echaron fuera a Espinar, a Agustín Duy, a Carolina Vescanza, a, en fin, a prácticamente todos los fundadores de Podemos. O sea, prácticamente no queda nadie. El punto de inflexión, el punto en el que empezó a bajar Podemos de una forma espectacular. Bueno, primero, cuando convierte en ministra a su mujer, y segundo, cuando se compra en el caso Plondez de Galapagar. Esta gente que hablaba de la casta, que decía que él iba a seguir viviendo en Vallecas, que no quería, que no se iban a áticos de un millón, que no se iban a ir a no sé qué, y que además que estaban en contra del nepotismo y tal, bueno, pues convirtieron Podemos en el clan de Galapagar. En que cada vez más, un partido más bunkerizado, cada vez más expulsando del partido a la gente que pudiera tener la menor crítica posible a la sede de Galapagar, a su secretario general, y cada vez más radicalizados en la defensa de ellos mismos. Llega un momento en que a las elecciones de Madrid no se le quiere presentar nadie. A todo el que intentan que se presente, en Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso, les dice que no. Y hace la machada suprema Pablo Iglesias. Primero porque se quiere presentar contra más Madrid, ¿no? Y segundo porque dice tranquilos que yo voy a ser el salvador de Podemos y tal. Y, bueno, se presenta contra Isabel Díaz Ayuso en la comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, pegándose una hostia perfectamente descriptible que les llevó a dejar la política en teoría, de forma oficial, ¿no? Bueno, pues eso se lo tendremos que agradecer siempre a Isabel Díaz Ayuso que hizo que Pablo Iglesias dejara la política. Y crea el Canal Red. O sea, vuelve de tener la tuerca a tener Canal Red, que es básicamente lo mismo, pero esta vez primero con financiación del señor Roures y otra gente y ahora, bueno, primero antes tenían financiación de Venezuela e Irán. Ahora, después de Roures y esta gente y ahora pidiendo dinero a todas horas a sus correligionarios. Evidentemente no tienen demasiado éxito, pero, bueno, es en lo que están. Sigue sirviendo para lo que tiene que servir que es para controlar la actividad política de Podemos. ¿En qué sentido? Bueno, Podemos hace sus comités los martes. El problema es que los lunes ya ha sacado un editor y al Pablo Iglesias en Canal Red en el que les dice por dónde tienen que ir y por dónde no. ¿Quién está en Podemos? Está John Ebelarra, que John Ebelarra antes de tomar cualquier decisión lo que hace es consultar con el macho alfa, con Pablo Iglesias y tal. Poco más. ¿A dónde nos ha llevado Podemos durante todos estos años? Vamos a recordar lo que era el PSOE. Pedro Sánchez sale en unas primarias en las que se enfrenta a Eduardo Madina y a algún otro. Recordemos, Pedro Sánchez era el derechista en el PSOE. Era el economista que venía de Caja Madrid, que venía de ser consejero de Caja Madrid, que venía de todas esas cosas y el izquierdista, el guerrista, por decirlo de alguna manera, era Eduardo Madina. O sea, Pedro Sánchez era la moderación. Pedro Sánchez fue aupado por Susana Díaz de Andalucía. Es decir, era el moderado. ¿Qué hizo? Que al tener que pactar con Podemos, Pedro Sánchez se volvió, adelantó por la izquierda a todo Cristo y quiso dejar sin espacio a Podemos. Recordemos una cosa siempre, Pedro Sánchez es de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no tiene el más mínimo escrúpulo moral de ningún tipo y es capaz de defender una cosa y la contraria, cambiar de opinión, sacrificar su palabra en las del bien común, etcétera, etcétera, Eso ha hecho Pedro Sánchez. ¿Y qué ha hecho Podemos a lo largo de estos años? Bueno, pues una ley trans que es absolutamente delirante, que hace que menores de edad ya estén ahora denunciando al Estado y detransicionando por la prohibición de cuestionar los dictámenes médicos, por la prohibición de cuestionar a una persona que a lo mejor no es trans, simplemente está confundida en su adolescencia, etcétera, etcétera. Y además una ley que permite que con una mera declaración de voluntad te puedas cambiar de sexo. Esto merece mucho la pena ver todas las peripecias que está pasando Inocente Duque que ahora figura en su carnet de identidad como vida y como mujer y en fin, y se está descojonando de toda esta historia. Por otro lado, con la ley de sólo sí es sí, hablábamos ayer de ella, en el que no hay no se cambia la presunción de inocencia, pero sí la presunción de delito. Es decir, hoy España es un sitio bastante peor de antes de que entrara Podemos. Probablemente ha sido Pablo Iglesias el político más nefasto que ha habido en España en las últimas décadas o en el siglo XXI, sin ninguna duda. El político más nefasto del siglo XXI en España sin ninguna duda. Además, su acercamiento a a a a a a en fin, ha sido absolutamente terrible. ¿Qué ha hecho bien este señor? Bueno, la modulación del lenguaje. Él sabe que no puede seguir con la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, que no puede seguir con esa vieja retórica comunista porque no vende. Todo este vende que él es la democracia y que él es no sé qué. Resultados. Se ha cargado un partido histórico como el Partido Comunista de España. El PCE o Izquierda Unida que fue el sucesor del PCE en coalición con otros partidos se lo ha cargado. En Galicia, que es donde yo vivo, por ejemplo, Izquierda Unida siempre tenía escaño en las elecciones autonómicas. Hoy ni eso. Hoy ya no está. Ni Sumar, ni Izquierda Unida, ni nadie. Está en el Parlamento de Galicia y en otros muchos parlamentos que tenían una presencia importante también han desaparecido. Tuvieron una época con los alcaldes del cambio. Recordaréis, Coluña, Santiago, Ferrol, Zaragoza, Cádiz, que tenían esos alcaldes del cambio. Duró hasta que tuvieron que empezar a gestionar. Ahora se acabó. Han desaparecido todos otra vez. Y todos los diputados autonómicos que tenían prácticamente no le queda nadie. Y los que quedan los van expulsando como en Asturias. Es decir, una bunkerización. Pero al final, bueno, pues Irene Montero sigue cobrando del Estado. Irá como cabeza de lista a las europeas y seguirá cobrando cinco años más. Pablo Iglesias está en su canal red cobrando y haciendo lo que a él le gusta, que es dirigir un medio de comunicación. Y ya está. Su apuesta personal la han conseguido y ahí sigue. ¿Que han destrozado España de camino? Sí. Han destrozado España de camino. ¿Que han destrozado partidos históricos como el PCI o Izquierda Unida? Sí. ¿Que han dejado ahí a alguien tan infame como Yolanda Díaz? Que probablemente se cargará también su mar y se lo cargará todo. Pues sí. ¿Que han destrozado al Partido Socialista mediante la influencia que tenían en él? También. Pero bueno, para ellos el resultado ha sido muy bueno. Perdonad que me haya alargado mucho, pero es que además podríamos estos 10 años se han dado para mucho más y podríamos todavía en fin, alargar mucho más el vídeo, pero en fin, que son 10 años de la mayor tragedia de España, de la Fundación de Podemos y había que hacer un vídeo al respecto. Daros las gracias a los que dais like a los vídeos, a los que estáis suscritos, a los que no, os mandaría un campamento de reeducación en el que todos los monitores fueran o de Podemos o del Frente Obrero. Daros las gracias a los que estáis suscritos en Twitch, a los que donáis bits en Twitch, os aprecio muy, muy, muy sinceramente, a los que compartís mis vídeos en redes sociales y daros las gracias sobre todo a los que estáis suscritos al canal, a los que sois miembros del canal. Sabéis que todas las semanas tenemos unos vídeos en directo con Fran Cuesta y con Cristina Segui que son muy divertidos, solo por eso ya merece la pena hacerse miembro del canal y además a nosotros nos ayudáis muchísimo porque muchos poquitos hacen un mucho y porque además nos dais un chute de energía y de autoestima y de motivación para seguir haciendo nuestro trabajo. Así que muchas gracias a los miembros, muchas gracias a todos por haber visto el vídeo hasta aquí, un saludo y hasta mañana.